Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com Hoy vamos a hablar del tema del Nexus 6P Que está dando mucho que hablar en estos momentos Y es cómo se dola con facilidad Cosa de que mi amigo Víctor lo ha negado Parece que él está haciendo la fuerza para afuera en vez de para adentro Víctor, te voy a enseñar cómo romper celulares Vamos con el video No sé qué tiene la gente con doblar los equipos, romperlos, en fin Yo sé que da curiosidad ¿Para qué? No los voy a mentir Yo también he sido curioso y he visto este video del doblado Como le sacan la mugre al Nexus 6P Ahora, hay que tomar en cuenta Que todo metal en algún momento se va a doblar Dependiendo de la presión o la fuerza que uno le ejerza Eso es con cualquier metal Simplemente que unos van a requerir más fuerza que otros En el caso del Nexus 6P Efectivamente se dobla con mucha más facilidad Que otros equipos de esa misma categoría, de alta gama Y esta persona que realizó el video Lo demostró haciendo diferentes pruebas Ya sea en pantalla Ya sea también la parte del aluminio Para ver si se araña o se araña con facilidad Y efectivamente se araña con facilidad La pantalla también se quiebra con facilidad Y al doblar el equipo Uno lo dobla con una poca presión Entonces, el trabajo que ha hecho esta persona Ha sido bien profesional Yo no puedo colocar imágenes Y ustedes saben, no tengo los derechos Pero debajo de este video, en la descripción Me van a encontrar los dos links Porque le he hecho dos videos ¿Por qué he hecho dos videos? Porque muchos medios de comunicación Como que lo han criticado un poco Como dicen que no consideran que es real El trabajo que él ha hecho en ese video Entonces, él ha decidido adquirir otro producto Otro Nexus 6P Y abrirlo En cámaras Y realizar el mismo testeo de doblaje Pobrecito, se ha tirado sus mil dólares En estas dos pruebas Simplemente para demostrar ¿Por qué? Porque acá en Estados Unidos Si tú haces eso En cualquier parte del mundo Solamente que acá las leyes funcionan Mucho más estrictas Si tú haces un video Y estás acá Dándole una mala imagen A Huawei Con su producto Nexus 6P Como que es muy delicado Entonces Al hacer este video Desprestigio un poco El producto y la marca Y si no es verdad Lo que tú estás demostrando Acá sí Te meten ahí La ley bien fuerte Y puedes ir hasta preso O te hacen pagar Cierta indemnización Entonces No te lo pueden jugar Así de sencillo Acá en Estados Unidos Lo que hizo esta persona Fue comprar Un Nexus 6 nuevo Para evitarse problemas Me imagino Y abrir la caja En cámaras Y hacer el mismo testeo Doblar el equipo Como les digo Cualquier metal Se va a doblar En determinada presión Simplemente que en el caso Del Nexus 6P Se dobla con mucha más facilidad Es cierto No se compara Con los otros dispositivos Ya sea Samsung O el iPhone U otros Que vienen un poco Más reforzados Pero Como les digo Se están pagando 400 o 500 dólares Un poco más barato Que los otros celulares Vamos a tener Excelentes especificaciones Pero en cuanto a durabilidad Del equipo No es de las mejores Y ya está demostrado Dos veces bajo esta persona Y hay veracidad O sea Esto se ha hecho De verdad Muy serio Y si quieren ver los videos Están debajo En el área de descripción Me da risa Me da risa Porque mi amigo Víctor También ha estado Haciendo la pena Porque tiene el Nexus 6P Y yo no lo tengo Yo acá estoy con un celular X Que no funciona Ni trabaja No lo voy a doblar Pero simplemente me da risa Porque Víctor En el momento de hacer El doblado de sus videos Parece que lo está haciendo Hacia arriba En vez para abajo Porque la persona Que ha hecho estos dos videos Dobla El celular Como si fuese Mantequilla Un poco de presión Y lo dobla Pero entero Lo destroza el equipo Con solamente Las dos manos Así que Víctor Hay que hacer un poco de ejercicio Con las manos Para ver si es que Más adelante Cuando tengas que hacer Otra vez este test Pues lo hagas bien Pues Víctor He dicho Hacia abajo No hacia arriba Porque si lo haces Hacia arriba No lo vas a doblar Pues Ay Víctor Te voy a enseñar En el CIES Cuando nos encontremos Pero en fin Es veraz De todas maneras Se dobla el equipo Mucho más fácil Que en otros celulares Lo único que lo recomiendo Porque el equipo Es muy bueno No hay que negarlo No lo tengo en la mano Pero he visto las especificaciones He visto cualquier cantidad De videos revisados Y todos hablan muy bien De este producto Solo es que La durabilidad Del celular En diferentes circunstancias No es de las mejores En comparación A otros celulares Del mismo rango A la misma categoría Por lo tanto Lo único que les recomiendo Es que se compre Un buen estuche Que sea grueso Que resista Al menos cuando se lo pongan En el bolsillo Sobre todo en el bolsillo En la parte de atrás Y se sienten Que no se vaya a doblar O no vaya a tener ese problema Eso es todo No hay más vuelta que darle Simplemente Me da la risa Todo el show Que se ha hecho Y la manera Como mi querido amigo Víctor Ha hecho su doblaje De este celular Que también lo voy a dejar Debajo de este video En el área de descripción Bueno eso sería todo Mi comentario Con respecto a este tema Que ha dado mucho De que hablar Y también me ha dado Mucha risa El ver todo este Show que se ha montado En fin Ojalá que les haya gustado Este videito No se olviden de hacer Click en el dedito Para arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse A nuestro canal Seguirnos en nuestras redes sociales Tanto Facebook, Twitter, Instagram Y Google Plus Mi nombre es José De TecnoFanatio.com Y nos vemos En un próximo video Y ya sabes Víctor En caso de que te sobre un poquito De platita Manda pues el Nexus 6X O 6X Que escriba el Nexus 6P Y acá yo te enseño Como doblar los celulares Chao Nos vemos Chau